Espérate que voy a estornudar. Vámonos pues. ¿Qué tal seguidores de Nicaragua Actual? A esta hora les saluda Gerald Chávez Nicaragua. Me encuentro con el mayor en retiro Roberto Zamcam. Vamos a hablar sobre el papel que está jugando en estos momentos. El ejército de Nicaragua ha realizado alguna gira de medios de comunicación. También ha visitado organizaciones de derechos humanos como la Comisión Permanente de Derechos Humanos para conocer de denuncias que haya contra la institución castrense mayor. Gracias por esta entrevista. ¿Cómo valora en estos momentos la participación del ejército queriendo acercarse con instituciones de derechos humanos, con medios de comunicación, cuando hace más de 10 años se ha visto que el ejército no ha tenido esa cercanía? Sí, yo creo que andan desarrollando su propia operación de autolimpieza. Después de las denuncias graves que realizó el movimiento campesino en la persona de Medardo Mairena, también los señalamientos serios, igualmente, que hizo el colectivo defensor de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, donde señalan atrocidades cometidas por tropas del ejército en el campo nicaragüense. Creo que es la respuesta lógica a las sanciones a la policía. Ellos están poniendo su barba en remojo y creando toda una campaña de relaciones públicas, cuando nunca lo hicieron, por ejemplo, en el caso de la mochila bomba, cuando nunca lo hicieron en el caso del Tamalaque, cuando nunca lo hicieron con el caso de los hijos de doña Lea Valle, que fueron asesinados, la niña violada por tropas del ejército. Es decir, cuando no han tenido ni siquiera una palabra de respuesta a las muchas interrogantes y planteamientos que se le han hecho desde el 2007, que llegó Daniel Ortega al poder, con toda la actuación en el campo nicaragüense, donde no hemos sabido de prisioneros, no hemos sabido de presos, o sea, ni siquiera de heridos, únicamente muertos. Y tenemos el caso también de Pablo Negro, tenemos el caso del comandante Yajob. Es decir, son muchas interrogantes que ahora el ejército en una campaña en los medios para tratar de limpiar su imagen está desarrollando. ¿Ha perdido credibilidad el ejército de Nicaragua? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que antes del 18, antes de la operación limpieza, el ejército venía desarrollando una labor muy silenciosa en el campo. No había mucha publicidad, salvo ya hechos de terrorismo de Estado, como el cometido con la mochila bomba en pantasma y el asesinato a los niños, a los hijos de doña Lea Valle. Fueron hechos que fueron imposibles de tapar, de ocultar e hicieron lo posible porque nadie se diera cuenta, pero bueno, salieron las fotos de pastores evangélicos que encontraron a los niños, que los enterraron en el caso de los hijos de doña Lea Valle. Luego la denuncia que hizo el sobreviviente del bombazo ese, de la mochila bomba en pantasma fueron los únicos dos hechos, digamos, relevantes que se conoció de la participación del ejército. Entonces nosotros veníamos denunciándolo desde hace años que en el campo el ejército venía desarrollando una labor de crimen, de asesinato, contra los movimientos y contra las personas que por razones políticas se levantaron en armas. Fue una, como lo denominamos en algún momento, fue la paz augusta de Daniel Ortega en el campo a través del ejército. Entonces definitivamente pues hay mucho que explicar por parte del ejército. Con esta cercanía que tiene en estos momentos el ejército con esas organizaciones civiles ¿cree que va a lograr algo? ¿Va a lograr una credibilidad internacional? Una credibilidad internacional. Usted mencionaba que era como una especie de lavarse la cara. ¿Lo va a lograr el ejército? No creo. Creo que la contundencia con la que habló Marcos Carmona de la CPDH donde claramente guarda distancia y lo ve como ese proceso de relaciones públicas que trata de mejorar su imagen. Pero al menos con la CPDH no lo ha logrado. En todos los lugares donde se desarrolló la operación limpieza nos dimos cuenta de la participación de oficiales, clases, incluso soldados que andaban con uniformes de la policía, que iban de civil, como paramilitares. Conocemos la cantidad de altos oficiales en retiro, incluso comandantes de brigada y comandantes guerrilleros como el caso de Edén Pastora, como el caso del ya difunto Raúl Venerio donde no pudieron haber organizado un ejército paralelo de paramilitares sin la aprobación, el apoyo, la connivencia y la cumplicidad del ejército. Es decir, los señalamientos graves de que ellos proporcionaron armas, armas de guerra que no estaban en bodegas de la policía ni en bodegas del DAEM, por ejemplo, que es la dirección de armas, explosivos y municiones de la policía que no estaban en las tiendas de armamento civil que existían en el país eran armas de guerra, propiedad del ejército y bajo resguardo del ejército muchos de ellos remanentes de la guerra de los 80. Es decir, es un claro indicio de que el ejército es cómplice de la matanza que el régimen de Daniel Ortega hizo a partir del 18 de abril. ¿Cómo comprobar esa complicidad cuando Avilés, el general Avilés, ha dicho de que la institución castrense se ha mantenido al margen, y lo hacían menciones cuando inició la crisis, de que no iban a confrontarse con el pueblo que llamaban a un diálogo nacional, como interpretar estas declaraciones de Avilés y luego en otro acto público mencionó de que ellos no hicieron caso a un golpe de Estado que le habían informado, que le habían propuesto organizaciones sin fines de lucro? Bueno, vamos a ir por parte. Hay fotos, videos del ejército en Estelí, por ejemplo, en las calles. Ellos dicen, bueno, estábamos recuerdando edificios públicos, objetivos estratégicos. Podría ser. ¿Cómo explicar que en manos de civiles aparezcan fusiles AK-47, ametralladoras RPK, ametralladoras pesadas PKM, lanzacuetes RPG-7, lanzagranadas M79, fusiles AR-15, fusiles M16, fusiles AK-103 que no existían en Nicaragua y que llegaron de Venezuela a través del ejército, fusiles de francotirador SWS M24, que eran los fusiles de entrenamiento de los francotiradores del ejército, que, valga la redundancia, eran entrenados por militares norteamericanos. ¿Cómo explicar el uso de fusiles catatumbo, de francotirador, equipo pesado, armamento pesado, que también no existían en Nicaragua y vinieron a través de Venezuela, vía el ejército? Es decir, ¿cómo explicar eso, esa aparición y la conformación, la creación, la organización de un ejército paramilitar que puede andar entre 2.500 y 3.000 armados que estuvieron en la operación limpieza en Carazo, en Masaya, en Matagalpa, luego se vio en Managua, en Estelí, en la Trinidad? ¿Cómo explicar eso? Cuando el artículo 97, 95 de la constitución política establece que no hay más fuerza armada ni grupos militares más que el ejército y la policía. Es decir, ¿cómo explicar eso? Julio Avilés, el general Avilés, debe tener alguna explicación para eso, ¿verdad? Pero nada de lo que ha dicho hasta el día de hoy ha convencido a nadie, porque las pruebas ahí están, las fotos ahí están, el informe del GIEI es contundente, todo el armamento, incluso el estudio que hizo en su momento Bellingcat, donde demuestra el uso de todo ese tipo de armamento. Es decir, ¿cómo explicar la recopilación de datos de inteligencia que anduvo la DID en los territorios, calle por calle, revisando con sus oficiales? Los vimos pasar, los vimos, pues no es que nos lo contaron, los vimos. Todos los oficiales de la DID andaban en la hora de recolección y recopilación de datos de inteligencia que fueron utilizados después por las tropas paramilitares. Es decir, hay una total connivencia, hay una total complicidad y hay una culpa que Julio Avilés no la va a poder soslayar. Con esto que dice de la culpa de Julio Avilés, ¿está por convicción, por conveniencia o por amenazas en ejecutando todo esto en el ejército? ¿Cómo lo interpreta usted? Yo creo que nadie en el ejército está amenazado, ni nadie en la policía está amenazado. Todo lo que han hecho, lo han hecho por su gusto. Los altos mandos de la policía han sido muy solicitos a la hora de los encarcelamientos, a la hora de las torturas, a la hora de las violaciones. Nadie los obligó. Es decir, cuando Rosario Murillo dio la orden, vamos con todo, el oficial, el mando policial, el mando del ejército que podía o que chocaba esa orden con sus convicciones, con su conciencia, con su moral, pudieron haber dicho, esto yo no lo ejecuto porque es ilegal, porque esto es un crimen, esto es un asesinato. Nadie dijo eso. Todos se prestaron. Es decir, los francotiradores que se apostaron en el Estadio Nacional, Denis Martínez, ¿de dónde venían? Venían del COE y venían de las TAPIR, de las tropas especiales de la policía. Son los únicos dos cuerpos o los únicos dos grupos que tienen francotiradores con la suficiente preparación y capacitación para poder haber hecho la matanza que hicieron. Es decir, hay una cantidad enorme, más de 100 muertos de un solo disparo en la cabeza, en la tráquea, en el pecho. Es decir, eso está en el informe del GIEI, en el informe de la CIDH. Es decir, ahí hay complicidad y hay una gravedad de todos estos acontecimientos. Mayor, usted menciona que el ejército es cómplice de la represión. ¿En qué otras acciones que han pasado en Nicaragua se puede evidenciar la complicidad? Le pregunto esto, si en los puestos fronterizos implica esa complicidad, tiene que ver la complicidad de detener a algunas personas opositoras a Ortega y luego entregársela a la policía. Mira, te voy a decir lo que hemos sabido de la gente que han capturado. Y lo que el ejército plantea, dice, nosotros cumplimos nuestra misión de resguardar la frontera. De acuerdo. Pero es selectivo. Hay gente que entra y que sale que ni siquiera es molestado por el ejército. Hay otros que cuando son retenidos por el ejército, lista en mano, revisan y si aparece el nombre de la persona capturada en la lista que ellos tienen, lo remiten al chipote, lo entregan a la policía. Es decir, eso lo sabemos. Ayer capturaron a dos muchachos que iban entrando de Costa Rica y capturados por el ejército y están en el chipote. Y en el chipote sabemos que es una sala de tortura. Entonces, está bien, resguardan la frontera. Pero resguardan la frontera de manera selectiva. Al que no les interesa, al que no tienen en la lista, sencillamente lo dejan pasar. Y quiero oír más. Quiero oír más porque este señalamiento lo he hecho ya varias veces. Julio de Iglesias no quiere saber que se mencione la palabra paramilitar. paramilitares fue la fuerza que se organizó, que la organizó Edén Pastora, que la organizó Raúl Venerio, que la organizó Leopoldo Rivas, ¿cómo se llama? Glauco Robelo, un montón de gente, generales, coroneles, tenientes coroneles. Esas son fuerzas paramilitares, ¿verdad? Armados con armas de guerra, valga la redundancia. Organizados como un ejército, con mando militar, con disciplina militar, con movimientos, desplazamientos y técnica militar. Eso es una fuerza paramilitar. Sin embargo, cumplieron su labor, entre comillas, en las operaciones de limpieza, desmantelaron todos los tranques, pero se quedaron armados y son los que mantienen el control social en los municipios. Y lo he denunciado en varias ocasiones. El hermano de Julio de Iglesias, Bolívar de Iglesias, es un paramilitar en Ginotepe, que junto con otros compinches andan asolando y andan sentenciando, amenazando a expresos políticos. Tienen buzones de armas en sus casas, manejan, caminan armados en las calles y el pueblo los mira. Y entonces, ¿qué es eso? O sea, el hermano del jefe del ejército tiene autorización para portar armas de guerra. No tiene. ¿Qué tipo de armas? AK. AK. AKM. Propiedad exclusiva del ejército y de la policía. Entonces, esa es la selectividad con la que trabaja el ejército y ahí es donde se cae todo ese discurso que ahora el ejército, a través del vocero, quieren, digamos, ablandar a la comunidad internacional y a la población nicaragüense. Lo que pasa es que están poniendo la barba en remojo por las sanciones a la policía. ¿O están advertidos, cree usted? Yo creo que las dos cosas. Creo que las dos cosas. Ahorita se viene especulando mucho de lo de la venta de las acciones del BDF. Han vendido las acciones de Holcim. ¿El BDF pertenece al ejército? Una parte, 25, 30%, no sé cuánto es el capital accionario que tienen ellos, pero también están en otra labor de lavado de activos. En el caso, por ejemplo, de lo que se conocía antes como empresas médicas previsionales, Cermesa, que es el emporio médico de la familia Ortega Murillo, pasó a manos del IPSM. Los activos de Cermesa pasaron a ser propiedad del IPSM y eso es lavado de activos para evitar sanciones del gobierno de los Estados Unidos a empresas de la familia Ortega Murillo, como pasó con DNPP Trónica. Mayor, si Estados Unidos sanciona al ejército de Nicaragua, ¿qué pierde esta institución? ¿Cómo queda a nivel internacional? Sabemos que, como lo menciona usted, tiene negocios el ejército. Les va a ocasionar serios y gravísimos problemas económicos. ¿Por qué? ¿Quién va a negociar con una organización o con una institución que es señalada por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro, por la OFAC, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Tiene que cerrar toda su cuenta bancaria. Acordémonos que el ejército, luego del cambio de gobierno en el 90, cuando llegó Doña Oleta, empezaron a convertirse en un emporio empresarial. Abandonaron su misión de resguardo de la soberanía, de resguardo de la frontera. Todas sus misiones las transformaron, las cambiaron, se olvidaron de ellas y se convirtieron en un ejército de empresarios. Entonces se dedicaron a hacer negocios, crearon un holding empresarial enorme, inmenso, están metidos en toda o en casi todas las áreas de la economía y eso sería altamente mortal, diría yo, para los intereses económicos del ejército. Entonces, algo está hueliendo que han desarrollado y empezaron a desarrollar una campaña de relaciones públicas. Creo que aquí también hay que señalar que han habido varios nicaragüenses que los defienden a capi de espada y gente que se vincula con la oposición, ¿verdad? Y no me extrañaría que hayan sido ellos los que les hayan aconsejado desarrollar este proceso de relaciones públicas. ¿Será que cambie en estos momentos el ejército de Nicaragua? Su mentalidad, su complicidad con Ortega y Murillo. Es que eso no se cambia, eso ya pasó. Es decir, esa es una mancha que va a quedar hasta el día que desaparezca el ejército, porque creo que una nueva Nicaragua no tiene cabida el ejército. ¿Se tiene que abolir? Yo creo que esa es la aspiración de todo nicaragüense honesto, de todo nicaragüense que quiere más salud, que quiere más educación, que no quiere tener a cómplices de crímenes de lesa humanidad a cargo de un armamento enorme, poniendo en peligro la vida de todo el pueblo, a como ya lo hicieron. ¿Por eso se debe abolir? ¿Por eso? Sí, por eso fundamentalmente. Es decir, el problema de la historia de Nicaragua ha estado marcada por la arma. Creo que Somoza García fue el que acuñó la frase de que el que tiene la caña hueca tiene el poder. Y el ejército, los ejércitos, Guardia Nacional, EPS, Ejército Nacional, han sido los fieles de la balanza de la estabilidad política, social de un país. Eso no puede ser. Vos no podés permitir que las armas sean las que gobiernen o el factor de estabilidad en un país. No puede ser. Deben de ser las instituciones, las instituciones civiles. Y creo que después de todo lo que hemos visto y todo lo que hemos atravesado a partir del 18 de abril y mucho antes, creo que el ejército se ha ganado el derecho a ser abolido. Con esta gira que está haciendo el ejército mayor, ¿qué le recomendaría a usted? No soy yo. Usted fue parte de la institución. ¿Qué le recomendaría para no ser sancionado, para no quedar en la historia como un ejército cómplice a la dictadura Ortega Murillo? Yo creo que lo primero que tendría que hacer, y esto no es un consejo, sino una consideración personal, es distanciarse en primer lugar del régimen. Es decir, el ejército con la reforma a la ley de organización militar del año 2014 pasó de ser un ejército nacional para convertirse en una guardia pretoriano al servicio de la familia Ortega Murillo. Creo que debe de volver, de regresar a sus orígenes. Creo que debe de esta comandancia general, jefe del Estado mayor inspector general debe de salir del mando del ejército. Y muchos de los altos mandos que tuvieron participación activa o pasiva en la crisis de abril también deben de salir. Creo que corresponderá a un nuevo gobierno tomar muchas decisiones que tienen que ver precisamente en torno a lo que te estoy planteando. Pero creo que esta comandancia, empezando encabezada por Julio Avilés, creo que no tiene razón de ser ya a partir de todos estos señalamientos. Mayor, mucha gente solo conoce a Julio Avilés como jefe del ejército de Nicaragua, pero detrás de él hay un consejo que también usted lo considera cómplice de apañar la represión, de ejecutar la represión en Nicaragua. Nos gustaría conocer esos nombres. Mira, está la estructura. Comandancia general. El jefe del ejército, el jefe del Estado mayor, el inspector general. Luego está el Estado mayor general, donde están los jefes de direcciones, etc. Y luego están todos los jefes de las unidades. Pero hay un componente que es político, que es de apoyo al jefe del ejército, que es el Consejo Militar. Es decir, enumerarte los, darte los nombres. Las cabecillas principales. Pero, es decir, ahí lo que tienes que ver es quién está a cargo de inteligencia y contrainteligencia. ¿Verdad? El general valladares. Luego, tenés que ver quiénes son los que estaban a cargo de comando de operaciones especiales. ¿Verdad? Luego, los que estaban al frente de las unidades, de los comandos regionales, donde hubo operación limpieza. ¿Verdad? Cuarto comando regional, primer comando regional, etc. Es decir, por eso te digo, el asunto no es de nombres específicos. El asunto es de estructuras, de limpieza de una institución que está seriamente cuestionada por la complicidad en la Comisión de Crímenes de la Deshumanidad. no es sólo Julio Avilés, no es sólo el general Rodríguez, ¿verdad? No es sólo el jefe de la inteligencia y contrainteligencia, no es sólo el jefe del comando de operaciones especiales de donde salieron los paramilitares. Es decir, es la limpieza de toda una institución, de todo un cuerpo castrense que viene de una historia y viene de un pasado de lo que podemos consignar como, digamos, no podría decirte glorioso, porque hay un montón de gente que se va a ver afectada y lo van a criticar, pero no con estos, con estos, digamos, hechos, ¿verdad? Hay antecedentes que le dan un tono de mayor vinculación con el pueblo. ¿Hay miembros del ejército que no son cómplices? Creo que sí, creo que sí, creo que sí. No podría decirte quiénes, ¿verdad? Pero me parece que muchos mandos medios y bajos no estaban de acuerdo porque son parte del pueblo, son gente pobre, no tienen empresas como tienen los que están, digamos, en las altas esferas del ejército, no tienen los niveles de pensiones o de beneficios, tal vez no pensiones porque se pensionan los retirados, pero no tienen los beneficios que gozan estos altos mandos, ¿verdad? Entonces creo que por ahí en esas capas es donde podría recibir la fortaleza del ejército de que no se vincularon, no se metieron en, quiero creerlo, que no se metieron en, o no son cómplices de todos estos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. ¿Qué pasa si se revelan eso? No creo, no creo, no creo, no creo, digamos, el ejército es una organización que tiene un mando vertical, ¿verdad? No es autoconvocado, no es mandos horizontales, es un mando vertical único, es parte de la filosofía, de la naturaleza del ejército y en el ejército entras a hacer caso, ¿verdad? Entras a hacer caso. Una máxima que se cumplía era, las órdenes se cumplen, no se discuten, ¿verdad? Las discutí después, pero las tenés que ejecutar. Entonces, esa esperanza yo la veo remota, inexistente, creo yo, pero sí debe haber un nivel, una capa que debe de estarse planteando, digamos, todo este accionar del ejército durante la crisis de abril, todos los señalamientos, y debe de estarse cuestionando el futuro de la institución. Mayor, ¿quién debe de ser sancionado primero? ¿Julio Avilés o el ejército como institución? Mira, en esa pregunta, me la han hecho varias veces, una cosa es lo que uno quiera y piense y otra cosa es lo que los Estados Unidos deciden. Creo que el ejército, o creo que los Estados Unidos más bien, va a aplicar sanciones al jefe del ejército como última medida, creo que los Estados Unidos, al igual que el esquema que están siguiendo en Venezuela, están dejando o están creyendo o considerando que el ejército va a ser un factor de garantía de un proceso de cambio, ¿verdad? Ahora, creo que los Estados Unidos están pensando en que el ejército puede servir de garante de una transición pacífica. Y creo que los Estados Unidos están pensando que el ejército va a ser el que va a desarmar a los paramilitares. En el ejército no sale ni un tiro de los almacenes, sino se sabe con nombre, con cédula, con todo, ¿verdad? Es decir, creo, podría decir que es la institución más ordenada que existe en el país. Entonces, me da la impresión que las sanciones pueden ir como un aviso al ejército a un par de empresas, digo yo un par, ¿verdad? Pero va a ser golpeando lo que ellos más quieren, y lo que ellos más quieren es la plata, son sus intereses económicos. Con ese aviso, me da la impresión de que van a ser mucho más que toda la labor de relaciones públicas que andan haciendo ahorita. A la policía de Estados Unidos la menciona como escuadrones de la muerte. ¿En ese panorama, Estados Unidos podría considerar al ejército de Nicaragua por esa complicidad? Si llegase un momento en que el ejército cierre filas y se atornille junto con Daniel Ortega y no permita una salida pacífica a la crisis, creo que va a tener que correr la misma suerte. La Policía Nacional, el señalamiento es casi una organización criminal. Es decir, cuando vos hablás de una organización que permitió que individuos parapoliciales integraran a escuadrones de la muerte, asesinaran, hicieran todo lo que hicieron, señalado por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, etcétera, la OFAC, es decir, lo que te conviertes en un paria, en una organización que está al nivel de los cárteles de la droga, de ISIS y de todo ese tipo de organizaciones criminales. ¿Qué le queda al ejército entonces? Hacer algo más que lavarse la cara. Hacer algo más que lavarse la cara, que es lo que andan haciendo ahorita. ¿Qué sería eso algo más? Bueno, ya es lo que hemos hablado. Ya es lo que hemos hablado y mucho en relación a lo que pueden hacer, a lo que deberían de estar haciendo. Tal vez el pueblo no pide el mea culpa, pero sí pide un distanciamiento de la institución a la familia Ortega Murillo y, es decir, reconocer que fueron cómplices, que cometieron gravísimos errores al entregar armas a un ejército paramilitar que lo conformaron altos mandos del ejército hoy en retiro. Comandantes guerrilleros, como te digo, y comandantes de brigada. Es decir, el segundo escalón de la revolución, el segundo escalón después de la dirección nacional, eran los comandantes guerrilleros y en el ejército comandantes de brigada. Es decir, ese nivel fue el que organizó y dirigió la operación limpieza con una fuerza paramilitar que no pudo ser armada sin el consentimiento, sin el apoyo, sin las armas del ejército. Eso no hay forma de que lo puedan negar. Ok, gracias.